Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido, mi gente linda? Nosotros aquí, gracias a Dios, aunque sea con ambiciones por la gran lluvia y huracán. Ahí le estábamos contando. Miren, ya nos está pasando porque ya hoy ha amanecido, alumbrando el sol bien galán. Y primero Dios, ya esto ya pasó. Pero les muestro que gracias a Dios, nosotros acá no nos afectó. Sí, no nos afecta nada. Nosotros, porque vivimos en tierras parejas, no así que vayan disparejas o hayan deslaves así. No, vieran que aquí, gracias a Dios, donde vivimos no hay tanto peligro. Al menos que se tapen las tuberías. O un árbol que se caiga. Eso, también, que nos caiga un árbol en la casa. O que se tapen las tuberías también se nos rebasa dentro. Sí. En medio de ellos se tapen las tuberías. Pero gracias a Dios no nos ha tocado eso todavía, ¿verdad? Así es que, mi gente linda, estamos bien. Y vamos a disfrutar de este rico desayuno, mi gente linda. Así es. ¿Verdad? Así es. Así es, mi gente. Ya les ha metido el agua ahí, están arreglando el techo. La hornilla, ¿ves qué? En la casa. Es que en algunos lugares llevan todos los techos. Sí. Y se les metille el agua. Pero gracias a Dios no nos ha tocado aquí. La casita es toda viejita, ya toda arruinada. Pero nos gusta, pues, porque vivimos en algo que es céntrico del urbes. Y está parejo todo. No hay ladera, que esa ladera nos vaya a llevar un derrumbe. Nos vaya a llevar grandes crecientes de agua. No, hombre, pero si esta calle se inunda, déjelos meter el agua a nosotros. No, si se tapan las tuberías. Sí. No, hombre, se los metiera todas para dentro. Y gracias a Dios que nosotros acá no tenemos tragantes cerca. Porque donde están los tragantes es que se tapan. Pero en medio de ese canal donde pasa el agua, esa cuneta, se rebarse para adentro. Por eso le digo yo, pero como aquí no hay este tragante cerca, esta agua va caminando hasta el tragante que está allá por donde está el molino. Ahí va a caer esa agua. Ahí hay tragantes como al otro lado, acá. Ajá, hasta allá. El otro santo, va a hacer el agua. Vaya, si tuviéramos un tragante bien cerca, se te apara así en donde eran las calles y se los metiera al agua a nosotros. Era bien, sí, que para nosotros, pero gracias a Dios. Y hasta las camas allí eran nadando. Todos, ahí, cuando ya éramos en lancha. Cuando ya tocaba mucha gente. Sí. Mucha gente. Si ven en las noticias, allí van a ver cómo han sufrido muchas personas. Bueno, mi gente, los vamos a acomodar. Gracias a Dios, verdad, nosotros. Ajá, y ahora les vamos a seguir mostrando. Así es, mi gente. Vaya, mi gente, hoy sí vamos a desayunar. Así es, mi gente. Vamos a disfrutar este rico desayuno, mi gente linda. Acompáñennos a desayunar. Miren, vinieran a comer con nosotros un día aquí, ¿ves? A esta linda sombra, a esta frescura de los árboles. Vieran qué rico se siente. Así es que gracias a ustedes, gracias a nuestro padre, siempre, siempre tenemos el desayuno en la mesa. Siempre hay que comer en la mesa, ¿verdad? Gracias a él, porque él es el que nos está bendiciendo, el que nos está ayudando, ¿verdad? Así es que vamos a orar. Gracias, gracias, señor Jesús. Muchísimas gracias por este rico desayuno, papá. Gracias por siempre tener el pan de cada día en la mesa, señor amado. Muchas gracias, señor Jesús, por estar siempre con nosotros. En cada momento que lo necesitamos, él está con nosotros. Él no nos abandona. Nosotros somos las que lo abandonamos por momentos, ¿verdad? Que no nos acordamos de él, nos ponemos a pensar otras cosas y en él no pensamos. Y eso es lo más malísimo que puede haber en nosotros. Olvidarnos de nuestro padre siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro señor Jesucristo. Para que nos ayude, para que nos sane, para que nos dé siempre, más de cada día, ¿verdad? Siempre tenemos que estar con él en mente, en todo momento. Así, mi gente, así es que gracias, gracias, señor amado, por estar con nosotros. Por siempre ayudarnos, por siempre cuidarnos, por siempre sanarnos de las enfermedades. Gracias, papito lindo, por estar siempre acá con nosotros. Y le pido que así se quede con las personas que no tienen que comer, con las personas que necesitan ese apoyo del alimento en la mesa, sus medicinas. Por favor, señor amado, llegue donde están esas personas, donde no hay medicina, donde no hay comida. Y llegue donde ellos, papá, mande a esos ángeles, señor. A dar esas bendiciones, a dejar esos alimentos, papito lindo. Así espero que lo haga, señor Jesús. Por favor, cito, se los suplico, papá, que llegue donde no hay comida. Y gracias por estar siempre con nosotros. Y le pido de que, por favor, me cuide a todita, todita la gente que tenemos en nuestro canal. Cuídalo, protégelo, bendícelo, señor amado. Ayúdanos, por favor, señor, en las dificultades que hayan. Por favor, papito, amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayunando, que esté almorzando y esté cenando. Y buen provechito para nosotros acá. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayuno que vamos a comer, miren. En plátano se puede comer de muchas formas. Sancochado, asado, en miel, de todas formas. Corneado. Sí. Con pastel de plátano. Sí, aquí. Con palo. Yo siento rico comer con hotel. Me acabo de bañar, me acabo de lavar bien. Y tengo limpia las manos. No vieron que estuve cocinando porque me estaba bañando. En todos estos días que estuvo llover y llover que hizo frío, no me había bañado. Porque estaba con frío. Pero ahora que ya hizo sol, ya me metí al baño y me tardé como dos horas bañándome. Me dejó toda la tierra que tenías penetrado. Porque cuando me hacía por un lado, me echaron un poco de tierra. Me hacía por el otro, me salía tierra. Nunca terminaba de bañar. Así es que por eso me tardé un montón y en todo eso ya cocinaron. Fíjense. Así es que pero yo bañándome, quedando bien chelita, bien limpita. Fíjense porque tenía días de no bañar. Es que con el gran frío, no. Yo solo llegaba a costar a la cama y a envolvear. ¿Sobre el fin de semana pasó así? ¿Eh? ¿Sin bañarse? No. Lloviendo. ¿Sin bañarme? ¿Sin bañarme? Innovado. Pero no vayan a caer. Siempre me cambio calzón y me cambio camisón. Aunque no me bañen. Para no dormir sucia en la cama, ¿verdad? Ahí es. Ay, no, me da cuenta. Pues bien, como es la verdad. ¿Cómo se acuerda de que la niña Diana Camacho le dijo, Aba? Cuente lo que nos vemos. Y la mamá verte les está contando lo que nos ve. Yo le digo la verdad, yo no le miento. Ahí nos puso ella en un envío. Que le contéramos lo que ellas no ven y caban. Ajá, pues yo este fin de semana sí pasé con gran frío acostándome sin bañarme y... No, bueno, la gente ya gana de bañarme. Hoy sí, me tardé dos horas bañando. Me restregaba una canilla a poco de tierra que me salía. Y si saliera aquí afuera, fíjense, y uno recoge tierra en el cuerpo, bien feo, ¿verdad? Así es que ya les cuento lo que les sucedió. Bueno, mi gente, vamos a terminar de desayunar. Esperamos les guste el video, nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos. Que el Señor me los cuide y me los bendiga.